Milá, modelo exclusivo de Barcelona Residencial. Lo tienes que conocer. Llámanos. Promocasa, innovando siempre. Rosarito cuenta con una larga tradición de pesca. La cercanía con el puerto de Ensenada, la vía langostera de Puerto Nuevo y Popotla. Un paseo de pesca es una experiencia para compartir con la familia y amigos, ya que podrán disfrutar de la camaradería y el relajamiento. Estas dos cosas que solo la naturaleza puede ofrecer. La adrenalina que tendrás al momento de jalar la caña y no saber qué atraparás. Y lo mejor de todo, por supuesto, es que podrás disfrutar de lo que pescaste en una parrillada o en un ceviche con familiares y amigos. Las especies que puedes encontrar en playas de Rosarito para la pesca deportiva en especies de captura de superficie están la albacora, barracuda, barrilete, bonito, urbina, dorado, jurel, picudos, entre otros. Milá, modelo exclusivo de Barcelona Residencial. Lo tienes que conocer. Llámanos. Promocasa. Innovando siempre.